¡Hola! Te veo bien Y todo bien Sí, sí, te veo bien trajeado Hoy se te ve con cierta alegría en la sonrisa Hoy se me ve de que no me fío de ti Porque me llamas y no me explicas nada Me dijiste que vamos a hacer algo de fútbol Pero no tengo ni idea de qué es Sí, es un nuevo Así que más te van a explicarme Es un nuevo minijuego de Hypixel Me comentaron ellos que iban a sacarlo de fútbol Y yo no lo he probado Pero me fío de su criterio y de su calidad Así que yo tampoco lo he probado Si la gente está viendo esto es que nos ha gustado el minijuego Como sea, antes de nada te quiero enseñar un nuevo gadget Que me tocó el otro día ¿Estás listo? Dale ¿Me ves esto en la mano? Te voy a dar clic derecho Tienes que aceptar No sé si tienes que aceptar en el chat Vale ¿Es un 3 en raya? Sí O algo así Es un 3 en raya, clica en un cuadro Ostras, como mola, ¿no? Sí Cuidado, killer Ah, capullo Vas a ganar tú ¿Por qué hiciste el primero? Sí, ahí está Ya, ahí gané Está muy guay el gadget No, no, no te vayas Quiero morir Pero no sé, me hizo mucha gracia en el gadget Sí, sí, mola, está guay Está genial Pues nada, chicos Vamos a echar unas partillas al fútbol Cleary y yo no lo hemos jugado nunca De hecho, no hemos visto nada Pero creo que nos va a gustar Además, nosotros hemos jugado al fútbol Alguna vez en el Mineplex, ¿no? Sí, pero yo te digo Si quieres también puedes hacer el vídeo de completo Jugando al 3 en raya, ¿eh? No pasa nada Una hora echando partidas al 3 en raya Sí, tío Venga, chicos Vamos a ir al fútbol A ver qué tal nuestra primera reacción Let's go Lol Estamos en equipos contrarios Sí, estamos en equipos contrarios Lol What? A ver Uy, pero es muy rápido, ¿no? Ostras Vale, me voy contra aquí ¡Oh! Toma ya ¿Qué? Lo ha marcado en propia, tío ¿Cómo que en propia? Sí, mi compañero creo que lo ha marcado en propia Ah, vale, vale Pero ¿cómo? Toma, 2-0 No Pero, a ver, ¿cómo se golpea aquí, tío? Me imagino que es con el cuerpo o con el puñetazo Madre mía, pero vaya paridos estamos dando ¿Este funcionó o no? Claro, claro Yo no sé Párala Ahí está, buena, killer Lol, qué raro, tío Me hace gracia porque está por ahí la bandera de España, ¿sabes? ¡Oh! Hay doble salto, no lo sabía Sí, sí Yo me fijé antes A ver, estoy yo ahora de portero por aquí Pues esta es la primera partida Guau, pero es súper rápido, tío Ya Toma, 5-0 La portería es enorme, tío Es enorme Es que cunde un portero, ¿eh? Guau Lol Sí, me voy a poner yo Sí, yo estoy de portero también Madre mía, pero 7-0 Hay que golpear, hay que golpear Porque acabo de ponerme yo con el cuerpo y no pasa nada, tío Vale, ahí la veis Pero marco en propia, tío En serio A ver Ahí estoy yo, ahí estoy yo, ahí estoy yo Escucha el público a tope Sí Quedan 2 minutos 40 de partido 9-0, tío Yo no entiendo cómo funciona esto, tío Le golpeo y no hace nada Toma ya Toma lo que acabo de meter No, me lo has parado Ostras, pero ahí le han dado de nuevo 11-0 A ver, también el minijuego es nuevo Sabes lo que te digo La gente no sabe O sea, hay que darle un puñetazo Ya, ya, ya Le estoy haciendo clics a saco Pero funciona un poco cuando quiere 12 No me convence del todo Cómo han hecho el tema de los biomas a ti En el suelo Fíjate cuando puedas Ah, sí, sí No Marque Sí Oh Flipa Desde mi portería Flipa, 12-1 Pero A ver A ver quién marca un gol desde la portería Ya, eso es cierto No veo la pelota ¿Dónde está? Está muy lejos Está cerca Hay tres tíos en la portería tuya Sabes que tampoco es eso Toma Anda, no le he dado yo Lol Uuuu Y el rechemece de la centra El humo El humo todo que sale Molesta un poquito Pero Oh, golando Ese fue un golazo, eh Sí, sí Ese ha sido bastante bueno, la verdad Toma Aragnon El Aragnon es un Genio Pero a ver Eh, compañeros Eh, no marquéis en propia No Las, eh Se ha sacado bastante lejos, eh Flipa Flipa Es que no, no sé ni cómo lo golpeé No sé Si esto detecta la mirada No es No me Tengo que Me mola que tengas tanta velocidad Es como muy rápido Oh, Dios mío Oh, Dios mío Venga ya Venga ya Joder, me estáis mareando No Mira eso, mira eso Eh Toma ya Bueno, bueno 16-1 es una buena puntuación, ¿no? Los estamos machacando Ya ves Es súper No sé Tiene mucha lógica A ver Tiene mucha lógica Dice No sé cómo se La pelota Se levanta Porque hay gente Yo creo que apuntando Ostras Oh, Dios Llego a meter eso Y madre mía A ver, a ver, a ver A ver Oh Dios, había cinco porteros ¿Sabes? En plan No podía meter Espera, a ver Ojo de mis compañeros, tío Vamos, el último gol El último gol Bueno, bueno, bueno Bueno, ha estado bastante interesante Tenemos 20 segundos extras 19-1 O sea, los partidos son como de Cinco minutillos, ¿no? Parece que sí Quería haberle dado de rebote A ver Vamos ¿Dónde se lleva la pelota, tío? La ha perdido de vista La portería Oh, va a marcar Bueno La puntuación Qué killer Yo no tengo nada que decir No tienes nada que decir Bueno, pues vamos a ver Si echamos otra partidilla Y aprendemos a darle Caña Dios No, por favor No quiero morir otra vez Muy bien Pues estamos aquí De nuevo Vamos a echar una partidilla Aquí, un fútbol Nos hemos conseguido meter Kiner y yo en el mismo equipo Lo cual es complicado Entonces A ver qué Sucede Uf Sí, nos hemos quitado Pero no tenéis Nuestra portería Locos ¿Qué has dicho, Kiner? Que nos hemos quitado la parte Porque si no, no nos dejaba Sí Estaba difícil No, va a marcar el portero No A ver Yo estoy de momento aquí De portero Voy a despejarla Se me ha jugado un poco La pelota Y la tengo como flotando Un poco en el aire Pero ahora ya no, ¿no? Supongo que cuando metamos gol Porque la vamos a meter nosotros Oh, ahora parecía que iba bien ¿Cómo vas por ahí? Mi delantero Estoy aquí de delantero Mi delantero profesional Es el mejor delantero del equipo Oh, se me ha escapado por delante Dale, dale La he despejado bastante bien, ¿eh? Ya, os la saco, ¿eh? Yo os la saco Siempre que me he sacado aquí Oh, tenemos un jugador FK ¿Sí? ¿En serio? Vamos, Killer Toma Oh, qué buena Le he marcado con ángulo Super extraño, tío Oh, no, tío Lo he intentado, de verdad Oh, oh Requiro, requiro Vale, ola de espejo, ¿eh? Bueno, pero ola así Oh, Dios mío, Killer Oh, Dios mío, Killer Gol Buena, 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 buena ¡Sí! Paradón Madre mía Es portero 2016 Vamos, Killer ¡Qué buena! Madre mía Llevas tres Sí, sí Estoy a tope ¡Oh! ¡No, tío! Qué mal lo he hecho Es que es un poco complicado también ver Porque como hay tanta gente Y la pelota ¿Sabes? Se tapa Es complicado A veces Uf, me ha salido fatal ese Vale, me ha remoto en la pared Esa es la gracia, tío A veces la cago en la pared Porque mola mucho, tío Ya La despejo ¡Oh! Llegáis a meter así Y bueno O la despejo Tranquilos Ahí en la pared Yo voy a meter ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Uy, uy, 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 uy! Me pone muy tenso, tío Porque cuando sacan la pelota para aquí Es como que... No sé Me da muy mal rollo ¿Dónde está? ¡No la veo! Lo tiras justo detrás ¡Jo, eh! Mira con la pared ¡Ahí, con la pared! ¡Vamos, me hago aquí! ¡No! No me salió bien la jugada Buena esa, Kich ¡Claro que sí! ¡Vamos, killer! ¡Vamos, killer! Vale, con la pared ¡Dale, de cabeza! De cabeza Esta la van a intentar meter ahora Ya lo estoy viendo Oh, oh He salido de portería Y no tenía que haberlo hecho Vale Estoy ahora con un poco de miedo Parece que... ¡Oh! ¡Oh! Se me ha pasado por delante, tío A ver, la despejo por aquí Oh, parece que no Vamos, vamos, vamos ¡Yo! No, se me ha adelantado, tío ¡Qué pena! ¡Qué pena, tío! Quedan 40 segundos, eh Vamos, 4-2 ¡Uf, uf! Ahí está el despejado Mola porque cuando despejas Cuando le das Tiene un sonidito Y es como que sabes Que le has dado exitosamente Eso está muy bien ¡Oh, qué pena! ¡Oh! ¡Bien! ¡Vamos, mete otra! ¡Mira esa, mira esa! ¡Que con impropia! ¡Vamos, Killer! Tío, qué pena, qué pena Pero ha estado bastante interesante Este partido, eh Sí, porque al menos no fue una... No fue ahí 80-0 17-1 Sí, tío Eso fue demasiado ¡Ahí está! ¡Bien, Killer! ¡Yeah! A tope Esto es más normal 4-2 4-2 está guay Ahí, además Lo has hecho tú muy bien de delantero Y yo muy bien de portero Bueno, yo tampoco muy bien de portero, eh Ah, yo me he movido por todos lados, tío Yo tampoco he sido tan buen portero Ha habido unas cuantas que he despejado Pero tampoco lo he hecho ahí fantástico También son nuestras primeras partidas Tampoco tiraron mucho a puerta ¿Sabes? Tiraron pocas veces Aún así, yo me estaba moviendo todo el tiempo Es mucho más... Mola mucho más, ¿sabes? Ya A ver si todo el tiempo Detrás de la pelota y ya la venga Chicos, estoy aquí con Killer en el mismo equipo A ver si no nos mueven Que esto va un poquillo tal ¡Oh, Dios mío, Killer! Venga Vamos a intentar ser los dos delanteros De pasarnos la pelota Y hacer combos, etcétera, etcétera ¡No! A ver Venga, tú por la derecha y yo por la izquierda ¿Te parece bien? Eh... Sí, pero yo... Yo me muevo por todos lados No voy a esperar a ver Ahí te la paso, ¿eh? A la loco Le he dado demasiado ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¿La tienes ahí? Vale, la ergueta en la pared, ¿eh? ¿Ves? ¿Cuál? Le di y no pasó nada Vale La despejo Vale Vamos, Killer ¡Uy! Vale, la que rebote, ¿eh? Vale, sí ¿La rebote de nuevo? ¡No! Me salió mal A ver Es que lo de los pasos... ¡Oh, la tengo, la tengo, la tengo! La tienes, la tienes ¡Venga! ¡Oh! Casi, tío Por ahí te va ¡Muy buena! Está complicado, pero de rebote Lo puedo conseguir aún Vamos ¡No he sido yo! ¡Ah, sí, sí, he sido yo! ¡Lol! ¡Oh, oh, oh, oh! Pues eso ha sido un golazo, ¿eh? ¡Mire eso, mire eso! ¡Ah, no! ¡Dios! ¿Qué estás haciendo ahí? ¿En serio? Lo imposible por meter ¡La reboto! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué! ¡La tienes ahí! ¡Dios! ¡Qué buena, Killer! ¡Muy buena! ¡Qué pase, tío! Venga, ahora te voy a intentar pasar yo a ti ahora Espérate tú un poquito más adelante que yo, ¿vale? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Le he dado sin querer La de pejo, eh Vamos, vamos, vamos Dios, que buena Ah, el pase y el gol Ha estado muy bien, tío Muy buena, Killer Ah, no, no has sido tú No, pero a mí no Venga, voy yo, voy yo Venga Hay una estatua en el equipo contrario Se han ido todos Eso ha sido Se han rendido, eh Se han rendido completamente Mira eso, madre mía Antes estaba yo metiendo una paliza Y nosotros no nos rendimos Eso es cierto, eh Vamos a dejarlo marcar uno para que se sienta bien Venga ¿Qué vas a hacer, Killer? No Venga, vamos a ayudar Vamos a terminar la partida No Joder, es que 4-17 Pero también es que Le han abandonado al pobre jugador Mira eso Mira eso Bueno, pues esto termina, Killer ¿Qué te ha parecido la primera parte? Muy bien Muy bien Me ha gustado mucho Hemos hecho unos pasos muy interesantes Ahí está Bueno Ha estado bien En el final es una pena Se han rendido así, ¿no? De salirse Oh, Dios mío, Killer A ver si no nos quitan de equipo, ¿no? A ver, tí Vamos Sería bien Vamos Vamos, pared ¿Dónde estamos? Oh, estamos en versus Oh, somos rivales Somos rivales Vamos, Killer Espero que pierdas En vez de Yo también espero que Pierdas tú, tí En vez de desearte algo bueno En plan Somos rivales Ahí hay compañerismo No, no Espero que pierdas Dios santo Cómo se está moviendo la pelota, ¿no? Eso no será Mira eso, mira eso, mira eso No, portero Oh, yeah Ya te he jugado Oh Qué buena Epic Creeper 9000 Te hacen la Te hacen la competencia Epic Creeper 9000 Está en nuestro Equipo Dios, no intentéis Vamos, vamos Vamos Propia Buah, el rebote Mola ser el equipo azul No sé Que mola ser el equipo azul Sí Es que es un color Es que es un color Y los rojos volamos más Mira, 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 mira No Yeah Oh, tío Tío, dejad la pelota Por ahí en la esquina Estaba en la esquina Ahí dando vueltas Venga, venga, venga Venga Oh, era muy difícil Por el salto que he hecho Vamos No Sí, eso ha sido golazo Sí, eso ha sido golazo Ha sido bastante interesante Toma ya No, tío Tengo que estar yo en la partería Tres, dos minutos y medio ¿Qué pasa, killer? No, no la he despejado Buena, buena, buena No, no Marco, marco, marco Marco, marco Flipa, chaval Marca el portero Joder Tipo que la despejé, ¿sabes? Vamos, 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 vamos Por ahí se le he golpeado Me gusta mucho como se mueve la pelota No la animación Sino lo bien que rebota Está muy bien programado Da giros Que mola mucho Sí, pero más que eso Me importa más la sensación de juego Y la pelota rebota Que flipas Sí, 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 está guay Dan ganas de comprarse una Oh, Dios mío Madre mía Buah, chaval, me la he comido Ha pasado por delante mí En plan 5-5 ahí tú 4-3 4-3, un minuto 40 Está interesante, ¿eh? Bueno, es que Siempre que voy al centro marcan, tío O sea, ¿qué pasa? Que no saben defender estos ¿Qué pasa? Anda No lo hemos visto ninguno Oh, chas 4-4, no 5-4 Vamos ganando Y queda un minuto y 20 Uuuu Está tenso, ¿eh? Los partidos reunidos así Los partidos reunidos molan Porque no sabes nunca qué va a pasar Vamos, vamos, vamos Autopase Autopase Sí, me he hecho un pase a mí mismo, tío Con la pared, ¿no? Me imagino Tira esto, mira esto, mira esto Mira esto No, no Vamos, vamos Un minuto Último minuto Vamos Oh, tío Vamos, la despejo ahí Y guay Es momento de esperar No Vamos Vamos No, capullo Me lo has quitado Qué mal, qué mal Vamos ¿Dónde está? Tío, la mozla Estaba justo en la línea Sí, 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 sí Tío Tandita sea Perdido un segundo Ahí se va a ganar No Vamos Autopase Oh, Dios mío Oh, Dios mío Pero, tío ¿Has visto eso? Estaba delante de la pelota Tío Golpea como un loco Eso ha sido un golazo Y lo demás son tonterías ¿Pero qué dices? Eso ha sido un lagazo Y lo demás son tonterías ¿Tienes que estaba yo delante de la pelota golpeando el golazo? No tienes aim, tío No ¿Cómo que 6-5? Oh, espera, espera Que quedan 15 segundos 15 segundos No 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 Oh, Dios mío 9 segundos 9 segundos Vamos, 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 Rich Vamos Vamos Oh, Dios mío No ¿Dónde está la pelota? Oh, no, tío Empate En serio, tío En serio Empate No me lo puedo creer No me lo puedo creer Madre mía No me lo puedo creer Empate al final Eh, ha sido súper épica la partida Ha sido muy épica, eh A mí me, a mí, a mí me ha gustado mucho A mí me ha gustado mucho Eh, la ciudad Yo no esperaba que fuéramos a empatar No, tío, yo tampoco Hola Cosas A ver, ¿qué pasa? Bueno, nos va a cambiar Porque creo que son dos personas del otro equipo A ver si le cambian a otras personas Que no seamos tú y yo Oh, nos metieron en el mismo Sí No ¿Sí? Sí Genial Vale, Killer A pases, a saquísimo, eh Sí, a ver A ver A ver A ver, que rebote en la pared Vale, buena Vale, cuidado Me rebote otra vez Porque mi compañero lanzó para atrás Vale Ahora voy yo Ahora voy yo Y la meto Venga Espera, que estoy yo aquí Mira eso Y Uh Vale, vale De momento De momento a lo seguro Vamos Oh Ahí ya hemos tenido una oportunidad Cuidado, eh Vale, la despeja al portero Buen trabajo Desmárcate Sigue, sigue pa'lante Sigue pa'lante Vale, voy Ah, no Es que justo le van a golpear Vale, ahora lo golpeo otra vez No, lo golpeo otro Vale, voy yo No, va otro Oh What No Dios Gracias No le he dado, ¿sabes? No ha sido mi cuerpo Porque creo que el cuerpo arrastra la bola ¿Sabes? No la golpea, sino que la arrastra Mira eso Oh Vamos Vamos Oh Oh Ole Lo he conseguido Gracias a tu pase, eh Oh, Dios Casi meto Rebote, rebote Oh Vale, otra vez Otra vez De que cago por la pared, eh No la veo Ah, vale Vale, vale Vamos Ahora, ahora Esa es buena Esa es buena Bueno, no muy buena Sí, porque rebote yo Dios Eh, hay una AFK Ya Otra vez te la devuelvo Ahí va, la tienes Que metes tú, metes tú, metes tú Mira eso, mira eso No Casi, tío Vale la rebote, eh Es que si no le llego a dar No la hubiese No hubiésemosse conseguido mucho Vale Esta es buena Dios, que va directo, tío ¿Dónde la he puesto, tío? Yo flipo a veces En serio 1-0, tío Vale Vale, buena A ver, ¿dónde está? Vale Ahí meten Vale, bien Vamos Oh Va, mola más hacer jugadas Ya, mola más hacer jugadas La verdad Ahora nos estamos cebando aquí Madre mía Madre mía Pero vamos a ver No pueden pararlas Madre mía Ese pase Vale, ponte tú delante Te la paso yo ahora a ti Vale Te hacen roe Oh Ahí va Oh, joder Uy Casi me llega Ahí va, eh No hay nadie en la portería Ahí va Yo que tú Proba a tirar No hay nadie en la portería Atrás Vale Estoy intentando hacerte un pase bueno Oh, casi la pillo No la veo Madre mía Cómo rebota Oh Nada, no lo he conseguido dar, eh Vamos, killer Vamos Uy Bueno, pero esta sí, mira What? Que esto no es el baloncesto Ah Ahí está centro Vamos Uy Oh, Dios Casi 10 segundos Super chungo Vamos 5 segundos Bueno, ha estado bien No pensaba que iba a marcar No marqué Bueno, sí, 0 Jugador de la partida 3 goles Mola Bueno, chicos Pues estas han sido las partidillas De fútbol Con Killer Kipper La verdad es que está bastante guay El El Mi juego ¿A ti te ha gustado, killer? Dame una opinión así Breve Sí Me ha gustado Quizás Tiene algo que no me convence No sé el qué ahora mismo Quizás que a veces Hace un poco Cosas raras Pero me parece que Joder, divertido Si Mola jugar en equipo O sea, con amigos Como tú y yo Tendrían que haber una Si juegas solo Si juegas solo Dependes de tu equipo De que no la lie Y tiene que defender a alguien Porque lo mítico Nunca nadie defiende ¿Sabes? Y si no defiende a nadie Buah, es una Como la primera partida, tío Que aún así estaba defendiendo yo Pero aún así No tenía mucha idea Pero cuánto fueron 17-1 Algo así, tío No me acuerdo A mi criterio Falta un sistema De selección de equipo O que al menos Tú puedas prepararte un equipo O algo En plan Jugar con unos amigos Estaría muy cheto Está muy cheto En cualquier minijuego Que pueda ser Escojiendo el equipo Porque se meten cuatro amigos En un... ¿Ves? Es que normalmente Tú juegas una partida Sky Wars Y puedes ir con tu pareja ¿Sabes? Porque aquí no Es que no sé Ya, eso supongo Que lo cambiarán Yo espero que lo cambien Después la pelota me gusta Tanto el movimiento tal Lo único es el escenario ¿No? Que no nos convencía Ninguno de los dos Sí A mí me molaría ver Un escenario de fútbol De verdad Un palo Sí, uno grande Un estadio de fútbol No ha sido rectangular Sí, sí Opinón como tú Así que nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo extra con Killer Creo que Killer está Yendo así al... Al... Que me estoy mareando un poco, la verdad ¿El qué? Que me estoy mareando un poco Digo yo O sea, la persona No el... Se ve como si tuvieses... Tenido todo el tiempo puesto así Como si fueses muy mayor Y tuvieses algún tipo de problema mental Así que... Nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Y hasta otra Dios, quiero suicidarme No puedo Aquí, muy bien Adiós Tenía algún tipo de problema En el cuello Yo creo Tenía algún tipo de Tic nervioso o algo Este pobre hombre Qué puñazo Qué pasa, tío Ya se me ha curado Ya se me ha curado Así de nada ¿Un café? Vale O dame TNT Para explotar todo esto No ¡Uh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!